El diputado y candidato presidencial del Partido Movimiento Libertario, Otto Guevara, presentó un nuevo proyecto con el cual busca que los diputados desistan de aprobar el proyecto de extinción de dominio. Esa iniciativa llamada Ley Especial de Extinción de Dominio, respetando las garantías constitucionales, permite, según el legislador, perseguir los bienes de origen ilícito, pero respetando los derechos constitucionales, situación con la que no cumple el proyecto planteado originalmente. Este proyecto de ley que he presentado, de extinción de dominio, lo que busca es quitarle los bienes a estas personas luego de cumplir con ciertos procesos. Y esa es la diferencia entre este proyecto y el otro proyecto que estaba en la corriente legislativa. Este que estoy impulsando es respetando garantías constitucionales, respetando el debido proceso, respetando el principio de la propiedad privada, respetando el principio de inocencia. De tal manera que luego de ser sometidos a un proceso judicial y encontrada la culpabilidad de las personas, bueno, de inmediato pierden todos los bienes que hubieran adquirido. Entonces, de eso se trata. Es un proyecto que además mete otras disposiciones que tienen que ver con los bienes abandonados, tiene que ver con qué tipo, a partir de qué momento, o qué montos empiezan a perseguir bienes que podrían ser malhabidos. Entonces, sí, tiene una gran cantidad de salvaguardios, pero al mismo tiempo le da herramientas a la administración muy superiores a las que hoy le da la ley contra el crimen organizado. Según Guevara, esta nueva iniciativa recoge las recomendaciones de expertos y sectores que reconocen la importancia de una iniciativa como esta, pero que se oponen a la violación de derechos como medio. Las observaciones de Jaime Ordoñez, las de Fabián Bolio, las de la Academia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, las de un grupo en el Colegio de Abogados, en fin, son muchas las voces que se levantaron en contra de la versión inicial y bueno, yo he recogido todas esas voces y las he incorporado en este proyecto alternativo. Guevara reconoce que deberá trabajar para obtener el apoyo de sus colegas, quienes en un inicio apoyaban el proyecto original.